Vamos a la carpintería. Hoy nosotros hemos ido a la carpintería que está cerca del instituto. En la carpintería tienen una sierra muy grande. El carpintero ha puesto la madera en la sierra. La sierra tiene un ordenador. El ordenador calcula la medida a la que tiene que serrar la madera para hacer cuatro trozos iguales. Nosotros hemos visto al carpintero serrar cuatro trozos cuadrados de madera. Nosotros hemos llevado las cuatro maderas al instituto para que nos hagan una prensa de flores y plantas. Agúr. 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 Gracias por ver el video.